Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy os traigo tres sagas que voy a abandonar definitivamente. Bueno, hoy os traigo al canal tres sagas que las he empezado como dos o tres veces menos una, una tuve bastante comprobarlo solo una vez y no les voy a dar más oportunidades, o sea, ya las voy a abandonar definitivamente. ¿Por qué? Porque son sagas con muchos libros, son sagas que no les quiero dar más oportunidades porque... A ver, voy a ver si me explico correctamente y si me entendéis. Una cosa es que tú un libro en un momento dado no te haya gustado por el motivo que sea, bien porque no era el momento ideal para leerlo, bien porque no te encontrabas con el ánimo que no deberías encontrarte... Todo esto lo entiendo, yo soy la primera que os dice siempre que un libro seguramente tiene su momento, su edad, sus circunstancias... A veces no estamos preparados para leer según qué libro y luego nos encanta. Y también nos pasa al revés, libros que en su día nos enamoraron porque teníamos unas circunstancias, unas edades y un de todo y los releemos ahora y nos parecen unos pestiños totales. Vale, pues yo os voy a hablar de esas tres series que por mucho que lo he intentado, una de ellas no tanto, pero es que no me hace falta intentarlo más, son de aquellas series que lo he intentado varias veces, que no me acaban de enganchar y sí, entiendo lo que la gente o los fans dicen, porque además son series que tienen muchísimos seguidores, no sabría deciros exactamente cuál tiene más seguidores y todos te dicen síguela, continúala, porque tal, porque pascual, pero no. Esto es lo mismo que cuando coges un libro. Yo no puedo estarme 200 o 300 páginas esperando a que el libro me atrape. Si a las 50 o las 100 primeras no me he atrapado, lo dejo. Pero bueno, vamos al lío. La primera de todas la comencé hace muchos, muchos años y es la Rueda del Tiempo. Ya sé que hay muchos fans de la Rueda del Tiempo, que os encanta la Rueda del Tiempo, que muchos de los fans acérrimos, sobre todo de aquellos que tienen más bagaje lector y que son fans de primera instancia que digo yo, porque hay los que luego se añadieron, yo hubiera sido fan de segunda instancia y ahora está la nueva generación de fans, que cogen estas sagas que ya son un poquito más clásicas y que les encanta y que se suman al fangirleo de la serie. Los que son fans de primera generación también te dicen no, que igual cuesta un poco de arrancar, que metete, pero que luego... Pero es que no puedo, no puedo. La primera vez creo que llegué hasta el tercero o cuarto. La segunda vez me leí el primero que me costó bastante porque intenté seguirlo en una lectura conjunta que me pasa como siempre, como son tandas tan grandes porque se ve que el único que leen es ese libro, pues a mí se me hizo eterno y entonces dejé esa lectura conjunta y evidentemente pues dejé otra vez la saga. Entonces es una saga que se me está haciendo súper cuesta arriba, no le encuentro el qué, son personajes que no me terminan de enganchar, es una serie que al principio se me hace bastante aburrida, bastante lenta, no tengo ningunas ganas de comenzarla por tercera vez, la verdad es que no. Entonces ya la voy a aparcar definitivamente, los libros que tengo los pondré a la venta y una menos. Luego me decís, Belén, te arrepentirás y tal y no sé qué, la verdad es que no, no me arrepentiré porque son... me faltan libros, me faltan muchos libros, no estoy ahora para gastarme veintipico euros en cada libro que no sé si algún día llegaré a leer, los tengo todos en digital, o sea que si algún día me vuelve a dar la neura de volverla a comenzar, iré a buscar el libro en digital, pero el libro en papel, los pocos que tengo, desaparecen de mis estanterías, definitivamente. Segunda saga que desaparece de mi estantería, se trata de la saga de Mundo Disco, Mundo Disco ya era famosa por los años Catapún, y es una serie que tiene unos seguidores muy, 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 muy concretos, o sea, te tiene que gustar ese tipo de humor, te tiene que gustar ese tipo de parodia y te tiene que enganchar, evidentemente, pero es que a mí no me engancha. Yo soy partidaria siempre de comenzar una serie por orden de publicación, si el autor los hizo de una manera determinada, hay que leerlos de esa manera determinada, aunque luego haga precuelas y secuelas y todo el rollo, que siempre dicen, primero léete este, luego el otro, no, no, por orden de publicación. Esa es mi manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Yo esta serie no la conocía y el primer libro que me compré fue el de Brujas de Imágenes en Acción, porque me gusta mucho el cine, y entonces pensé, ah, pues mira, dicen que estos libros son autoconclusivos, son parodias, son tal, y a mí me gusta el cine, me gustan las brujas, me gusta de esto, pues perfecto, no llegué ni a la mitad, o sea, es un libro que no me gustó absolutamente nada, ni me enganchó absolutamente nada. ¿Lo he vuelto a coger? Tampoco. Pero bueno, entonces pensé, esto es porque tienes que coger la serie y leerla por su orden correspondiente. Entonces me empecé a hacer una colección que sacó Altaya, muy chula, que decía, bueno, toda la colección del mundo disco de Terry Pratchett, digo, pues perfecto, por mí es el momento perfecto para irlo comprando, irlo leyendo a medida que van saliendo los libros. Los comencé a leer, me parecieron aburridísimos, me parecieron incoherentes, inconexos, no me gustaron, no me gustó el humor, no sé si es que me gusta demasiado la fantasía para que me la parodien de esta manera, no lo sé, no lo sé dónde está el problema, pero no me gustaron. Bueno, sí que es cierto que llegué al libro de Mord y el libro de Mord me gustó, pero me gustó porque la muerte es un personaje que a mí me gusta mucho. Igual que te pueden gustar las brujas, igual que te pueden gustar los magos, igual que te pueden gustar los elfos, pues a mí el personaje de la muerte es un personaje que me gusta mucho y me atrapa. Entonces, encontrarte en una situación en que la muerte se va de vacaciones y deja a una especie de aprendiz para que se haga cargo de esas muertes que se tienen que suceder y el aprendiz no cumpla, claro, puede ser catastrófico. Me llamó mucho el argumento, lo leí y me gustó mucho. No descarto leerme la serie de Mord, pero lo que puede pasar es que lea el segundo y el segundo no me diga nada porque espero una evolución del personaje que creo que no va a tener, porque a mí me da la sensación de que es una serie que no evoluciona, que simplemente se ríe de una serie de personajes y situaciones muy absurdas, situaciones de aquellas que contradicen todos los clichés que se suelen dar en fantasía. Si el mago es alto, pues aquí será bajo. Si el enano lleva barba y trenza, pues aquí será barbilampiño. Yo qué sé, a ver, me lo estoy inventando, pero son ese tipo de parodias, de decir, bueno, pues vamos a invertir el mundo y si esto es así, pues nosotros nos vamos a reír y vamos a decir que seas a mí. Este tipo de parodias no me gusta. A mí me gustan las escenas cómicas, las situaciones reales, que por lo que sea te ríes de ellas, pero reírte por reír y parodiar por parodiar no me gustan, no me gustan. Así que esta serie va a salir de mi estantería definitivamente porque además tengo bastantes volúmenes y lo despejaré y haré sitio. Lo mismo me pasa que con la rueda del tiempo. Me los he ido cogiendo todos en digital. Así que si algún día me da por leerlos o tal, tengo las versiones en digital y los libros se van a ir a otro sitio donde ellos estén mucho mejor que aquí. La tercera serie en discordia y que tiene muchísimos fans y que mucha gente dice que es maravillosísima de la muerte, pero yo no sé por dónde cogerla. De verdad, para mí ha sido aburrida, pesadísima y os estoy hablando, obviamente, si lo habéis adivinado, de La gran Malaz. El libro 1 de Malaz, Los Jardines de la Luna, me gustó mucho. Te habla desde varios personajes, diferentes puntos de vista. Me gusta el tema de la magia y de los sueños, cómo se meten en ellos, cómo pueden influir los dioses en la vida de los mortales. Está muy bien toda la parte de las guerras, los personajes están muy bien, son un poco complicados a veces de entender, en un principio sobre todo, pero luego te haces con ellos y la verdad es que está bastante bien la historia, bastante bien. ¿Mi problema cuál fue? Que cuando empieza el segundo, la mitad de los personajes se olvida de ellos, yo quería saber qué pasaba con una serie de personajes y no los veía por ningún lado. Seguimos la historia de un par de personajes del otro libro, pero una historia que ni me interesa ni me importa, un viaje largo por el desierto, un poco paranoia. ¿Sabéis aquellas historias que dicen? Pero bueno, me acordé muchísimo de un juego de rol, porque además dicen que esta serie está basada en un juego de rol. ¿Y sabéis aquello de venga va, vamos caminando por el desierto? Tira los dados. Ah, pues ahora vais a encontrar esto. Vale, ¿y qué es esto? Vamos a investigar. Ah, pues no lo sabemos. ¿Qué puede ser? Pues me daba la sensación de que estábamos así y que decías, ostras, pero ¿a qué viene esto? Luego, unas sidas de olla con los dioses, porque yo entiendo que los dioses influyen en la vida de los humanos, lo entiendo muy bien, porque para eso tenemos clásicos de Grecia y de todo esto donde los dioses también influyen en la vida de los humanos y hay muchas historias y muchas sagas antiguas como las crónicas de la Dragonlance donde se encontraban a ese dios que influía en sus vidas también, les podía ayudar y tal, pero aquí está montado en una especie de mundo de sueño. Siguen la senda de no sé qué, la senda de no sé cuánto y no me acababa de cuadrar. O sea, a veces decía me perdía muchísimo, no sabía esto a qué venía, no sabía este personaje por qué salía, no sabía cuál era la motivación de este otro, de golpe y porrazo tenías un personaje que parecía interesante y ¡pum! Se ha muerto. ¡Ostras! ¡Qué guay! Es justo lo que os digo, se aparecía una partida de dados, o sea, tienes a este personaje, tira los dados, aquí pone el dado que se ha muerto, vale, pues se ha muerto y dices, bueno, pero dime algo más, no sé. Me pareció muy absurda, me costó muchísimo terminar ese segundo, ni siquiera sé si lo acabé, pero si no lo acabé, llegué casi, casi, casi al final y me pareció aburridísimo. Dije, yo no hago, no me trago diez volúmenes, me parece que son, de esta saga, o sea, no, no, con todos los libros que están saliendo, con todas las sagas que tengo pendientes por leer, no me pongo para ver si me gusta, ver si me gusta y venga el tercer libro, el cuarto, encima también he oído algún que otro comentario de gente que le ha gustado, pero que luego ya se estanca y que luego ya el resto cuesta y que luego ya es lo de siempre, dicen, uy, pues encima, más a mi favor, ¿no? Así que bueno, a quien le pese, yo lo siento muchísimo, pero estas tres sagas no pienso volverlas, ni a comenzar, ni las pienso leer nunca más. Nunca digas nunca jamás, para eso hay el digital, pero de entrada no tengo intención ninguna de leerlos. Si queréis intentar convencerme en comentarios, intentadlo, pero no creo que lo consigáis porque tengo muchas series y muchos libros que tengo muchísimas ganas de leerlos y estos, la verdad, con estos ya he plegado y ya no les voy a dar ninguna oportunidad más. Así que sintiéndolo mucho, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las tres sagas que no pienso leer más y que las pienso abandonar definitivamente. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque seáis fans de las series, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que le deis al like y si os apetece, me dejáis en comentarios cuáles son aquellas series que vosotros no pensáis continuar y queréis abandonar definitivamente. Nada más por hoy, que tengáis unas lecturas magníficas, que tengáis un verano estupendo y nos veremos en siguientes vídeos. Un abrazo.